Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver la puerta A ver la puerta Yo te voy a pasar para dar Yo te dije a mi amor A ver la puerta Yo te voy a pasar para dar Yo te voy a pasar para dar A ver la puerta Yo te voy a pasar para dar Yo te voy a pasar para dar A ver la puerta Yo te voy a pasar para dar 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 Abre la fuerza y nos vamos a atarrañar 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 Muchas gracias Espero que hayan disfrutado Aguante el pan Chalomo Aguarrigo Estamos contigo de la muerte Nos vemos gente, que pasen muy bien Chau, chau, chau Para vos Chururururur Padrón Logarca Padrón Padrón, Padrón Estoy coñendo de ruedas Desde que Terpente Tú y yo Vimos una conexión Sensual Sorprendente Lo bien La luz de esa hermosa Así es Sigue Ya que funciona Como es bien La pachilación Así, siempre es que yo lo mejor que descubrir, para siempre En la vida no sabe, que planeta eres mujer Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti, tuya se cae, y desde entonces pienso en ti, en mi polvo de estrellas Lo estoy poniendo de oro, ves con los pies, así es Maola, dejalo quieto La cabeza, se va a levantar, se va a levantar, de tu anzuelo Y fue volviendo cada vez, el dulce se evocó Y volve Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti, tuya se cae, y desde entonces pienso en ti, en mi polvo de estrellas Y pienso, solo, 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 solo La diferencia del amor La diferencia del amor La diferencia del amor Que se escuche Y ya no sé si estás en el piel Y vuelve, bolito, dice, dice, dice La diferencia del amor La diferencia del amor La diferencia del amor La diferencia del amor Tú me has dejado huellar 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 Tú me huellar Tú me huellar No sé, yo me h API En el noy ngunню LLugaran